CIESAS CIESAS, Unidad Golfo, fue fundada en 1982 por el Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, en el contexto institucional de la descentralización de los estudios antropológicos. Esta es la primera sede en el interior de la República, y a lo largo de sus 36 años de existencia, ha consolidado su presencia, tanto con el impulso de la investigación como en el complemento en la formación académica de los antropólogos. Bueno, la vocación de investigación del CIESAS Golfo es trabajar principalmente en las áreas de la cultura, la política y la economía dentro de un territorio determinado, que generalmente son los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, todo lo que está asociado hacia la zona del Golfo en México. Hay diferentes líneas de trabajo, una de ellas puede ser las relaciones de poder y los procesos culturales, otra puede ser las relaciones entre el Estado y la sociedad, los movimientos sociales. Hay una parte de investigadores que se dedican a los estudios lingüísticos, sociolingüísticos de las comunidades étnicas, pero también del español. En la unidad Golfo del CIESAS también se trabaja el tema de la educación, con el proyecto Medición Independiente del Aprendizaje, el cual trata de encontrar soluciones y mejoras al grave rezago de educación básica que tenemos en nuestro país. También se trabaja el tema del género y la sexualidad y se tiene un proyecto muy importante, un programa multisectorial con el sector salud acerca de la pandemia y epidemia del SIDA. En el centro se cobijan a investigadores de muchas nacionalidades y de muchos intereses. La planta está conformada principalmente por antropólogos, por sociólogos y politólogos, que sería la base en general y con sus especializaciones, como en el caso que es los lingüistas. Bueno, el CIESAS Golfo es una de las instituciones de investigación y docencia en el área social de punta en la región. Tiene una biblioteca que considero que es de las mejores en todo ese ámbito del Golfo de México, especializada en ciencias sociales. La idea es convertirnos en el principal centro y en el mejor centro que permita dar respuestas a las inquietudes de la sociedad. No solamente generar investigación por el conocimiento en sí mismo, sino con la posibilidad de generar aplicaciones posibles y respuestas a necesidades sociales que se deriven en políticas públicas. ¡Gracias!